La Municipalidad Distrital de Guaura, en coordinación con la Oficina de Promoción y Turismo de la Comuna Guaurina, llevó a cabo el segundo festival de la guinda Guaura 2013, donde se dieron citas cientos de visitantes y turistas que saborearon de este licor. Dicho evento se dio por iniciado con la ceremonia de apertura, la cual contó con la presencia del burgomaestre guabrino, señor Jacinto Romero Trujillo, el cuerpo de regidores, además de autoridades y personalidades que se dieron cita a este magno evento. Nuestra primera autoridad de DIL realizó un agradecimiento especial a todas aquellas personas que contribuyeron en hacer posible este evento turístico de tradición y que una vez más la institución DIL seguirá apostando por el turismo. Vecinos de Guaura, no olvidemos lo que siempre nos representa en otros sectores de nuestro país y posiblemente en otros sectores del exterior también. Siempre hay una insignia, hay un logotipo que nos identifica y eso es la guinda de Guaura. Seguimos en el sendero correcto, por eso nuestra gestión continúa comprometido con trabajar de la mano con todos los productores de Guaura. Y esos son los verdaderos guaurinos y todos sabemos eso. En realidad, tal vez falta mucho por realizar, pero siempre el inicio tiene un objetivo y ese objetivo es querer lograr de que este licor bandera, como es la guinda de Guaura, llegue nuevamente a todos los rincones de nuestro país y parte del exterior, y por qué no decirlo, gran parte del mundo. Muchísimas gracias a todas las personalidades, a quien podió saludar y agradecer su presencia, porque eso nos orgullose más tenerlo con nosotros en este pueblo histórico, que nunca olvidemos, acá hay un sitial donde se dio el primer rito de libertad, donde sucedieron muchos acontecimientos en la historia que algunos nos han obviado. Pero igual, nos sentimos orgullosos como gestión en la actualidad y seguiremos trabajando con el mismo objetivo, con el mismo esfuerzo, dándole todas las pautas necesarias y dándole todas las herramientas a los productores de nuestro licor bandera para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias al pueblo guaurino y que celebremos a lo grande este segundo festival de nuestra guinda de Guaura y tenemos varias actividades que cumplirán en el transcurso de la tarde y ténganlo por seguro que esto va a dar mucho que hablar. Va a ser noticia el día de mañana y que el mundo entero tenga conocimiento por las redes sociales que hoy nos une a todo el mundo, que acá tenemos nuestro licor bandera. Muchísimas gracias y doy por aperturado, inaugurado este segundo festival de nuestra guinda de Guaura. Muchas gracias. La tarde estuvo amenizada por Show Criollo. Comparame, compárame, 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 y llorarás, ja, 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 por no tenerme a tu lado, y extrañarás las cosas que yo te he dado. Comparame, compárame, 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 y aquí sabrás que siempre te he querido, que la vida sin mí ya no tiene sentido, que ya no puedes sin mi amor vivir. Y esperaré a que te canses de seguir, buscando y olvidando el ayer, yo sigo aguardando.